hola amantes del tenis que tal estáis espero que muy bien porque continuamos aquí la serie de carlitos alcaraz en la máxima dificultad experto del top spin 4 así que vamos a darle vamos a jugar ya sabéis que somos un nivel 20 el máximo y ahora vamos a jugar el evento especial no no vamos a jugar en un evento especial sino que vamos a irnos directamente a alguna actividad extratenística hoy toca roland garros y wimbledon una noche en una conocida discoteca no portada en la revista de tal anuncio para la portada está por ejemplo un poquito de fans vámonos vale gente espero que apoyéis los vídeos al máximo el vídeo anterior no llegó a la meta de likes por lo tanto pues he tardado un poquito más en subir este otro pero lo dicho si llegamos a 27 likes creo que no es mucho creo que se puede conseguir perfectamente mañana subo el siguiente capítulo así que está en vuestras manos vamos a jugar y vamos a darle directamente a roland garros aquí que hicimos creo que si aquí perdió carlitos contra nova jokovic que de hecho creo que le metió una paliza en semis así que bueno vamos a ver qué tal se presenta esto roland garros y vamos a darle sí señor a quien tenemos a luis julio vale lo que es estupendo nivel 19 ojo no está nada mal vamos a ver las cosas que tiene y ganado a rafael nadal mejor resultado en este torneo vale perfecto ver cuadro vamos a verlo también por supuesto y que tenemos aquí uff esto que es jugaríamos contra ricardo boronat y soran illic vale luego aquí james black y batista de nuevo duda batista formoso y babrinca imagino que tendríamos que jugar o contra blake o contra babrinca a quien prefiero hombre a blake por cambiar que en el capítulo anterior jugamos contra babrinca luego unas hipotéticas semifinales podrían ser contra murray o contra jokovic molaría que fuera de nuevo contra jokovic y esta vez pues me vengara no y le ganara vamos a ello vamos a jugar la siguiente rondita y vámonos que nos vamos en ya sabéis máxima dificultad experto la cual pues se tiene que incluso desbloquear no es una dificultad que hay que desbloquear la más largo mejor y golpes bajos o sea que la que envía al fondo de al fondo de línea pues la pillará bien no entiendo no lo sé luego tiene muchísima velocidad y resistencia el revés y la derecha muy buena este tío nos puede poner en a plis en aprietos de roland garros y si a paris por el primer club des internacionales de fron pues vamos a ello torneo largo ahí calentamos no me he cambiado un poquito para la ocasión como veis me he puesto así un una camiseta un poco verde no encontrado alguna que se parezca más al a la que llevaba carlitos pero bueno vamos a ello sin más dilación y espero en esta en este torneo puede ganarlo buenísima muy bien empezamos fuerte vale vamos a intentar ser muy muy pero que muy constantes vamos a ello bueno casi pasa un poquito de de nada buenísima vamos a buscar joder ni he llegado vamos a intentar buscar no sé los ángulos abiertos y todo el rollo a ver voy a quitar esto que me molesta no vale perfecto y yo creo que este tío va a ser más o menos como nadal y ya sabéis qué pasó con nada en el capítulo anterior no si no pues estáis a tiempo de verlo no me deja invertirme bien buen el ángulo ahí hijo de su prima tío red nada tío podría haber tenido un poquito de suerte con la red ojo cuidado que me voy de primera así a ver este es un torneo grande de hecho no creo que nos dé tiempo a jugar wimbledon porque es un torneo bastante bastante grande a ver lo que tardo tío voy a tener que jugar un poquito más 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 alejadas en creo yo porque así le encuentro bien los ángulos y sobre todo la profundidad porque es que si no no hay quien le gane o eso o meteréis pero qué dice el loco qué dice el loco y yo vaya primero oponente no joder bien tenemos que mejorar muchísimo los golpes pero es que como veis llega todo tío y la dejada como no salga bien como me imaginaba que iba a ser ese el golpe llega bien no llegue vale tío ya está bien colega cuánto mide el pelucas este necesitamos meteréis aquí necesitamos meteréis bueno espérate que también va a tener ahora el restito de jokovic tú me cago en panini claro que pasa que si no me sale la dejada pues no me ha dado tiempo me ha dado tiempo de cambiarme justito buen ángulo pero es que luego el paralelo debería ser de ataque pero claro no me da tiempo tío tengo que meter este pedazo de ángulo pero él también mete un contra y me revienta esto no tiene buena pinta en absoluto no tiene nada de buena pinta tío buena pero lo ves aquí es donde debería haber ganado ya pero no puedo no puedo tío no puedo con este tío pero tú quién eres como la fusión entre jokovic y nadal igual si da tiempo de jugar wimbledon igual si da tiempo tío creo que estoy jugando bien loco creo que estoy dándole bien a la bola sabes buenísima pero es que aún así es que bueno y se me ha ido por nada tío es que de verdad que creo que le estoy dando todo el rato perfecto o casi todo el rato tío a ver el contrapié vale creo que voy a tener que jugar buah tío ni de coña no se puede no se puede intento meterla profunda no se puede no se puede no se puede gente aquí va el reto vamos a jugar a dejadas o sea ya está vamos a hacer que suba el colega o sea que suba al máximo pero claro si no hago una buena dejada igual me mete un ángulo a eso iba nada tío 2-0 ¿quién cojones es el julio este tío? ¿quién eres loco? aquí sí porque ya estoy demasiado cerca de la red y puedo darle todavía más ángulo entre eso y la potencia y además que no le hago no esa no tendría que haberle hecho buena ah esa ha sido una cagada y esa también es lo que digo o sea ¿qué cojones? ¿quién eres tío? o sea no lo sé bien joder buen resto que me ha hecho pero bien podré ganar esto tío esa es la gran pregunta claro a lo mejor tengo que jugar más liftado para intentar buscar más el ángulo el golpe que acabo de pegar ha sido brutal el mío pero es que aún así es todo el rato dejadas en mi caso va a llegar y mira donde la coloca es que me cago en su prima esa ya no llega tenemos que meter dos o tres hay o sea lo peor es ganar su saque ¿no? porque claro aquí no tenemos ventaja de saque ninguna tío que creo que estoy haciendo el 90% más de los golpes perfectos tío vale aquí es cagada creo que tengo que seguir tengo que estar jugando cruzado con él todo el rato esa es profunda que tiene que ser molesta y ahí está él llega nada ahí me la ha jugado ya está ya he perdido el punto eh putado ya como está el nota manchada de tierra batida joder buenísima buenísima profunda ahí joder hostia que complicado pero bueno venga seguimos este tío es el tapado esos golpes que van para arriba loco menos mal que nosotros también llegamos buena nosotros nos defendemos también lo que podamos y ahora correr buenísimo el golpe ese que he metido bien no he llegado puf dos bolitas de break no ya está tendría que haber jugado cruzado igual voy a buscar el paralelo ahí profundo pero que va nada me cago en tu prima tío que me gane así o sea que me empate así después de lo que me ha costado no tío venga muévete venga vamos a ver no vas a llegar a esa bro hombre cortado bien y ya ahí no llego mi única oportunidad tío tres bolas seguidas es que es muy complicado hacerle tres bolas seguidas a este tío pero vamos a intentarlo claro que sí también lo que puedo hacer pero es que es complicadísimo como voy a vamos va a llegar va a llegar va a llegar también y va a llegar el desgraciado y va a llegar de nuevo una dejada rara y me la gana bueno pues nada ya está el primero lo hemos perdido lo bueno es que hemos lo conocemos lo bueno es que lo conocemos al nota este va a la parte anda me da miedo jugarle cruzado tío en el saque me refiero o sea sacarle abierto bien buena vale bien bien en el saque es que el saque hay que ganarlo esto se gana tiebreak wow el tiebreak complicadísimo el tiebreak pero no pensamos en el tiebreak de momento pensemos ahora en ganarle su saque tío porque es muy importante hemos llegado a un 40 no sé si me llega alguna ventaja buenísimo buenísimo es que vaya pedazo de golpe es que vaya brutalidad de golpe tío yo ya mejor que esto no puedo hacerlo tronco nada tío ahí me la tira venga joder bien tío bien increíble el partidaco no hijo de sus primas teníamos ahí ese punto era era para ganarlo pero bueno buscaba la profundidad wow vaya leñazo carlitos y vaya otro leñazo carlitos si señor venga igual que antes dos bolas la pregunta es hemos aprendido de los errores uff yo creo que si me cago en todo prima nada me cago y se me ha quedado parado el muñeco ha dicho yo para allá no corro yo para para nada no corro no joder no tío de verdad era liftado ahí imagino o golpe preciso intenta golpe potente aquí igual buenísima lindando la red venga llegamos buena buenísima venga otra pelotita vamos a ello hijo de su prima loco ya me la ha hecho dos veces tío me ha igualado dos veces con un maldito saque cago en panini tío venga va bueno estoy jodidísimo ya se me han puesto los pelos bugueados colega no ya me he vuelto a equivocar pero él también va buena buenísima buenísima va seguimos vivos mira mira los pelos bugueados del estrés normal mierda estaba utilizando tres botones estaba apretando tres botones a la vez no podía tío hacer una dejada ahí quería hacer una dejada y no la he hecho bien estoy buscando el paralelo tío todo el rato cuando me saca pero no me está saliendo para nada bien buenísima los pies y voy no tío tío de verdad no si va a llegar menos mal joder menos mal mira los pelos tío me hace mucha gracia 27 golpes en el último en el último punto de locos segundo servicio va bueno ahí me sale bastante bien el resto joder vaya mierda creo que no tocaba ahí dejada también te digo buenísima venga a ver si le pillo el contrapié no le pillo una mierda pero no nada tío no hay forma no hay forma me cago en todo bien venga al menos el saque si el saque lo tenemos dominado tío sería increíble de todas formas ya estamos jugando un poquito más a tú o a tú con el colega este hay que jugarle preciso tío más que golpes potentes hay mía el rebote que ha pegado la bola vale ese golpe creo que tendría que haber sido preciso esas bolas bajas son un incordio y esta es una basura venga ahí está ahí había que apretarla mogollón es que el mamón llega la dejada ha dejado así una patata va a llegar no bien 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 juego tío voy a beber un poco está dejado así una patata y bueno me suele jugar cruzado y la verdad es que esta no ha llegado de milagro madre mía carlito con esos pelos he ganado dos juegos en blanco me ha dicho eso o se lo ha flipado no lo sé pero bueno a ver si este es el el gran momento tío y no llegamos a un taivré o algo eso ha sido una patata pero lo bueno también es que el nota el paralelo que mete tampoco es tan decisivo no es tan definitivo buena viene el resto buenísima joder ahí hay que meter ese cruzado porque si meto un paralelo va a llegar el otro y me la va a poner en la esquina esa es ya estamos ya estamos si señor mucho mejor vamos a ello 1-3 3-1 tiebreak a cuánto a 11 a 10 a cuánto es el 20 minutos loco 20 minutos y todavía no hemos terminado el partido super tiebreak pero a cuánto es vamos a ir jugando cruzado dentro posible me la juego bien había bastante clara tío pero no le llegó a dar perfecto y uy el efecto bien bien que corra que llega el asqueroso pero a esa no que se canse que se canse tío está está más de tres cuartos el colega corre bueno 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 donde la ha metido muy profunda seguimos esa es muy buena ahí le hemos pillado el contrapié que ha sido importantísimo le creo que le llegamos a no pillar el contrapié y la devuelve bien y se seguiría el punto creo yo o eso o me lo gana pero bueno un ace nos alivia bastante y ahora y ahora a seguir luchando tío no con ningún re venga va 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 espérate que aquí puede angularme el colega y aquí aprieto pero no es suficiente aquí el ángulo tampoco hijo de su prima aquí que hago es que me tengo que ir para el medio porque si no me puede meter un paralelo que flipas yo también aprieto buena vamos hijo de su prima en la línea esa vez se podría haber hecho mejor uy que mal me la juego un poquito ahí joder pablo va vamos bien buenísima esa bota mucho y esa ya bien joder bien como lo hemos aguantado tío como lo esta ha sido brutal la que hemos metido ahí ha sido brutal luego esta la hemos pillado bien y le hemos dado un poquito más de bote para que se tenga que defender y bien ahora un buen ace ahí está si señor intentamos pillar toda la ventaja posible toda toda la ventaja posible jugamos un poquito también con efecto contra contrapie no hay ay se me ha escapado el joystick tú vaya golpe raro que me ha hecho el otro hijo de su prima lo estaba viendo venir tú pero me he ido demasiado a la izquierda que pasa me cago un panini fuera de verdad vale no pasa nada ya había visto yo el golpe bastante raro tenemos que angular mucho más ahí está no buena buenísima esa es cuando digo que tenemos que angular más ese es el ángulo ese es y ese es el ace joder en la línea bien 8 ya ya ahí ya no sabía que hacer porque ya tenía apretado el botón tío para el golpe potente que putada vamos a jugar ahí cruzado a ver esa profunda muere vale genial 9-5 creo que bolita ¿no? si bola de partido 4 bolas y lo mejor es que también tenemos nuestro saque pero no creo que haga falta con dos cojones subo y dejadita vámonos llega esa dejadita entre comillas vale pero es un golpe es un golpe suave como veis no ha salido mucho la bola tampoco es una dejada pero bueno me la he jugado porque podría haberle dado normal y corriente pero bueno tío partidazo o sea este tío iba de tapado este este tío iba de tapado completamente además ha sido el mejor punto ¿no? ah no 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 ha sido el mejor punto digo madre nos ha entrenado muy pero que muy bien el colega este sí señor y para mí personalmente después del primer set lo veía muy negro jugar siguiente ronda o va a brinca o el no mentira mentira todavía quedan todavía quedan o era el soran este o el duda ¿no? batista o algo así francotirador pasín explosivo revés y saque revés y saque vale la derecha no es tan buena y no he visto la volea pero bueno el saque es muy bueno lo cual eso es muy bueno también valga la redundancia porque porque significa que los demás atributos son más bajos bueno espérate es que ahora estoy yo en modo ángulo ¿sabes? en modo ángulo y potente mira mira que bien tiene el pelito ahora Carlitos Alcala que bien tiene el pelito ahora bueno 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 este ya ni es que claro este no corre tanto a ver voy a verlo de nuevo atributos del jugador aquí está ¿veis? el revés es un pedazo de revés pero el dry es bastante más bajo o sea que los puntos cuando podría repartirlo se los dio más al revés el saque está bastante bien pero tampoco es una locura la potencia tampoco es una locura realmente la resistencia pero luego tiene muy poca velocidad y los reflejos son bastante bajos o sea que bastante bien malo francotirador del passing por si subimos vamos a subir no creo y explosivo explosivo no sé lo que significa pero nivel 18 o sea nos ha tocado porque el otro era nivel 19 ¿no? el de el de la peluca a ver un poquito de efecto a ver qué tal wow qué pedazo de saque colega ¿eso es lo del francotirador? no sé yo el nota está muy en no me esperaba que iba a hacer ese golpe si no hubiese hecho yo otro claro pero bueno vamos a darle mucho ángulo y subimos no me lo creo el francotirador joder brostón es que eres muy malo carlitos es que eres muy malo toma malo toma malo no pero es que en volea tío ya me encantaría yo que fuera bueno en volea ahí estamos con Boris y y lo reventamos venga va buen resto vale recordemos la derecha suya es más patata así que nos defendemos la derecha uh qué dolor a mí me ha roto la cintura en verdad pero bueno a ver tenemos que meter un 3 un 3 0 tío vale bien buena también recuperamos posición hemos tardado mucho en golpear esa es muy buena vamos a parar un poco la bola venga campeón bien 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 y yo de verdad que creo como se llamaba contra el que hemos jugado no tengo ni idea de como se llamaba pero mira que buena si sube crack sube dos bolitas de break como te lo he leído buena vale tranquilidad potencia vámonos venga tranquilidad también y ahora si se viene una más profunda una menos profunda lo cansamos esa profunda ahí está que corra y esa es tuya Carlitos muy bien somos poco expresivos ¿no Carlitos? pues me lo parece a mi tío me gustaría que hiciera más cosas con el puño tío ha sido un buen un buen rally loco buena vale vete para atrás buenísima dejadón y ahí para tu casa madre mía que puntaco no hemos ido bien para atrás porque obviamente en la red nos iba a pasar el colega mira que dejada no te ha llegado porque tío porque yolo pero era muy buena y aquí ya suave para adelante si señor nada buenísimo el juego venga seguimos ahí está genial eso ya lo tengo un poquito ¿no? un poquito dominado ese lado buenísima como me gusta ahí a ver ese lado uy 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 pues casi casi ese lado también esas bolas bajas esa es muy buena que va profunda y esa la intento poner un poquito baja venga se sigue el juego tengo que ponerle una profunda ahí está buena dejada también soy gilipollas ¿te imaginas? qué lástima tío qué lástima qué lástima hubiese sido el puntaco del partido o sea sin duda pero bueno tanto trabajo para un ace vamos y además lo veía venir 3-0 sí señor así me gusta ahora él saca dos veces hay que romperle dos veces y lo tenemos vamos a ello vamos a ello muy buena brutal venga mira la pista lo limpita que está ahora mismo sin huellas y sin nada hago una dejada también suave que corra intento buscar profundidad me la deja limpia el golpe característico de alcaraz de derecha y perfecto sí señor no estoy jugando increíble estoy jugando estupendamente tío en parte me gustaría poner el de esto de ayuda de de como le doy si le doy preciso si le doy perfecto y todo el rollo si le doy bien tarde o lo que sea más que nada porque creo que de verdad más del 90% le estoy dando perfecto buenísima va a llegar también profunda cortadita y ya está para que la vea pasar suave venga pues 1-0 nos toca sacar el saque abierto nos cuesta un poquito más buenísima no 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 subas joder es que el golpe ha sido una patata iba a subir pero es que el golpe ha sido una patata potato venga vámonos 199 uy la red que tensa que está me juego un poco el segundo en verdad no me lo juego casi nada ah buena 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 venga Pablo céntrate eso no eso no puede pasar buena buena en carrera un poquito bien vale defendemos defendemos como podemos vale quería que iba más corta la bola esa buena buenísima no que dices que dices loco que dices loco que dices puto loco y yo apunte el partido nada sin duda apunte el partido donde le he pillado donde le ha pillado vaya puto loco para que me la echas al cuerpo loco claro ha dicho vale esta es mi oportunidad de lesionarlo voy a apuntarle a al pie a ver si le hago un 15 mira 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 vamos no no o sea increíble increíble he tenido bastante lucky ya está ya está mentalmente está destrozado toca un ace el típico lo ves no exactamente digo yo que el ace hace una barbaridad de ace sentó la línea no me lo esperaba tan a la línea la verdad vamos no 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 mejor no subo menos mal que no he subido creo yo no demasiado complicado una dejada así muy muy complicado pero creo que era la única opción que tenía vale nos defendemos una bola me la he jugado muchísimo ya está el passing el passing pero que hago aquí tengo que cubrir un poco buena buenísima también nos llegan ¿no? ¿sigue? vale pues venga vamos a remontarle este este 30 nada uff quería un poquito más no mierda 40 no me merece la pena ni recuperarlo ¿no? vale me he dejado me he dejado prácticamente me he dejado vamos con nuestro saque como me rompa ahora es para cagarse ¿sabes? a ver no debería no debería uff vaya basura vale no pasa nada a uno no ha habido ace ha habido palazo joder vaya golpe malo abre el contrapié también bastante malo nos seguimos defendiendo profunda esa es muy buena venga venga bien la dejada bien la dejada si señor como veis la que el golpe que he hecho profundo vamos a ver la RP el golpe ese que he hecho profundo y me llena un poquito el vaso de agua era para echarlo hacia atrás y luego la dejada para que no llegara ¿no? o al menos que le diese de abajo arriba y me la pusiera más o menos fácil pero ha sido muy buena además con el contrapié y todo no ha llegado es que esas dejadas son muy muy odiosas ¿no? profundo bueno voy a haber profundizado un poquito más bien 40 sacaso no me esperaba tan buen saque la verdad pero ahí está ¿cuánto hemos tardado tío? muy bien el paralelo podría haberlo fallado también ¿cuánto tiempo ha sido de partido? 12 minutos en comparación con el otro que fueron no sé 25 jugar siguiente ronda ¿contra quién nos podría tocar? ¿contra Blake? ¿o contra Babrinka? quiero contra Blake pero creo que Blake puede ser más duro contra Blake saque concentrado passing demoledor y fatality tiene muchísimo poder drive resistencia y no me fijan más nada vamos a ver qué tal contra Blake final vamos a ello gente vamos a ello recordad dejad un buen like vamos a ello si llegamos 27 sube el siguiente capítulo mañana que por cierto a ver Carlitos si gana bueno de hecho cuando haya subido yo este capítulo ya habrá jugado Carlitos Alcaraz contra Rublet y ya sabré qué habrá pasado bueno el nota tiene mucha potencia así que hay que tener cuidado con eso los paralelos van a ser más más difíciles uy 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 vale vale bien la dejada muy buena la verdad muy buena creo que lo he pillado un poquito echándose para atrás vamos a verlo mira si se estaba echando ahí para atrás luego he pegado otro golpe deslizándose vale aquí se desliza de nuevo y aquí se va un poquito hacia atrás o no no lo sé tío no lo sé pero bueno ha sido ha sido una grandísima dejada también puf con la volea que me he jugado tío bueno 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 me cago en tu prima he intentado hacerle una dejada en red pero que va tío es complicadísima ahí creo que lo suyo sería hacer el golpe potente o algo pero el golpe potente tío es muy complicado de hacer bien que corra bueno espérate loco contra pie muy bien y yo creía que se caía sabes y buenísima ahora sí nos ha costado un poquito cada tenista tiene tiene una forma diferente de jugar y eso mola un montón otra buena dejada y lástima lástima porque el passing que te iba a hacer no era ni medio normal vale pues ok como aplauden ok bien 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 había tantos sitios para elegir muy buena y muy buena pues nada tenemos ahí el 40 eh nada el colega del principio como como se llamaba julio no era julio o era agosto que buena loco wow dejadón también muy bueno para lo difícil que era la verdad me ha salido bastante bien a lo mejor tenía que haber elegido el paralelo como veis juega más paralelos que cruzados bien esa hablar para dios que cojones he pillado tío quería ver la repetición ahora no puedo verla pilla esa de verdad vaya locura de punto vaya reventada que me ha que ha pegado vaya tres palos que ha pegado ha sido decir el nota no mete los ganadores en cruzado o los golpes potente potente no lo mete cruzado pues toma cruzado que me han pero 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 de locos y yo no sé como las he metido o sea he tenido también sobre todo en el último golpe creo que tiene un poquillo de suerte porque no le he dado no le he dado bien creo que le he dado demasiado pronto asustado normal porque es que entra ok a ver ahí está vale que corra y perfecto uff me ha pillado me ha pillado bien me ha pillado bien ahí mmm lo ve ahí ahí busca más el paralelo que el cruzado sacazo y restazo no le he dado tío al botón no sabía si darle plano o liftado iba a darle listado y me he quedado bloqueado no me lo creo tío otro restazo por la cara se merece esto ahí está un ace otro más no creo otro más otro más y línea por fuera además no enfades a Carlitos Alcaraz bien bien y bien esa bola tendría que haber sido más profunda un pelín más profunda pero nada y yo gráficamente no veas como se ve es una brutalidad lo estoy jugando aquí en consola tío y el Blake es que es idéntico 6 minutos bien 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 otros 6 minutos son 12 igualamos el tiempo del jugador anterior estoy probando un poco los cortados y no lo voy a volver a probar este sí bien he sido paciente ahí pero me podría haber puesto nervioso con la cinta buenísima ahí debería haberme invertido yo creo que sí pero bueno ha salido bien 15 iguales vamos buenísima línea bien que corra va ya tío me he intentado medio quedar en la esquina porque digo a lo mejor pega otro pelotazo ahí en la esquina que va que va de todas formas no hubiese llegado al paralelo o sea que que cagada que cagada menos mal que no ha pegado un golpe de esos potentes bueno más o menos hay potencia también madre mía con la cintita ya estás teniendo toda la look y colega aquí he estado por hacerle una dejada pero no pero no me atrevía no me atrevía del todo tío ni un paralelo decente buenísima vamos a subir vale 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 me gusta subir cuando no hay ningún peligro muy bien buenísima no me por un momento pensaba que se quedaba muerta en la cinta tío hombre a ver tres redes tío una no te tiene que entrar claro estadística tío a ver esa profunda que corra nos defendemos que siga corriendo no hombre no qué pena el golpe tío hemos llegado tan forzado que yo que no nada un milímetro tío ay que no le he dado otra vez me cambio buena buena va a llegar el desgraciado vamos buenísima bien 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 ese tiempo que no me tonéis buenísima bien 30 iguales igualatorio uy 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 el ojo de halcón bájete bájate señor juez bájese usted bien yo creo que podría haber llegado el Blake un poquito de efecto también buenísima y buenísima no hace falta darle también creo yo pues nada cuatro puntos seguidos cuatro puntitos seguidos vamos a ello cagado no no me cago un panini tío me iba a reventar me entra joder pilla esa crack que dice que la ha pillado pues esa ya no y yo vaya zancadote ¿no? o sea que lástima vale vienen pilla al contrapie complicada era tenemos que echarnos para atrás y seguimos defendiéndonos buenísima buenísima brutal venga bien 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 30-15 tengo ya que dar dos partidos más espero la verdad buena como me gusta deslizarme por cierto en el canal tenéis un vídeo en el que es un reto donde juego a dejadas solo ganar con dejadas o sea es una locura tengo que restar y hacer una dejada de resto es o sea ganar así aún solo dejadas es es de locos bueno pues partido partido ganado ¿no? partido ganado tío sí señor qué pena esta ¿eh? la he metido la he metido más o menos bien pero llevo un pelín antes un pelín solo y la puedo quizás colocar mejor el siguiente o Djokovic o ¿quién era el otro? Murray era? podría ser Murray ¿no? por favor Djokovic Djokovic vámonos vámonos tío semifinales loco semifinales y ojo cuidado porque si llegamos a la final a ver contra quién ojalá contra Nadal de nuevo nada nada increíble se repetirá se repetirá se repetirá es la gran pregunta se repetirá y perderemos contra Djokovic en la semifinal pues no lo sé lo que sé es que tenéis que llegar a la meta de 27 likes para que siga subiendo contenido sobre todo mañana así que venga perdonad por ser pesado pero es que si si no recuerdo lo de los likes no le dais o sea los me gusta para que me entienda todo el mundo bien 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 estoy bien estoy bien este es el principio también te digo los primeros golpes son como más fáciles es como que el oponente está más relajado os lo prometo tío es la sensación que me da vaya patata y castaña de golpe y este igual no tengan miedo escénico no miedo escénico no sería escénico no sería palabra escénico sería no tengan miedo a Djokovic Carlitos que ya la has ganado me tengo que en Roma o sea en Roma esa profunda intentándolo buena bien ahí el ángulo que bien que bonito que bonito que bonito que bonito claro aquí va a haber menos haze me da a mi la sensación no sé muy bien por qué pero bien profunda sí señor buenísima y buenísima venga de libro vámonos de momento bastante bien joder bro vamos bien defendiendo defendiendo buenísima llega llega y la pone profunda no lo siguiente no venga ya maldita sea Carlitos llegabas llegabas tronco no me jorobes no empecemos mal eh vale bien buenísima buenísima una más lástima lástima loco bastante loco eso sí se retira un poquito de arena uy creo que tengo un poquito de arena en el zapato la zapatilla tenía que haberle hecho una dejada tío tenía que haberle hecho una dejada ahí pero muchas veces por no abusar de la dejada vamos a tirársela un poquito al cuerpo a ver cómo se defiende y esa es muy buena venga bien 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 seguimos buenísima venga vamos una más vamos pilla esa esa ya no esa ya no bien ahí el ace primer ace porque hubo otro saque directo por así decirlo entra por fin pero le dio él que se la tiro al medio tío y no me deja apuntar por eso gente por eso juego paralelo normalmente porque muchas veces está muy metido está muy está un poco metido ya no tanto vamos a intentar meterlo meterlo más cagadote si no te mueves bien venga vamos 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 eso me sale bien aseguramos un poquito con el listado buena no ser capaz no de de ganarle esto seré capaz o no buena busco profundidad se va a defender y busco potencia la dejada que ha sido una patata tendría que haber sido mejor igual paralela lo mejor ahí en ese momento que paralela tampoco tío brome aunque si la mete un poquito cruzada ya me quedo muy vendido con el paralelo tío porque como toda la carga es hacia el exterior no 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 dale tío que patata ha sido eso lo hemos arreglado va a ser una dejada pero el muñeco se me ha ido para atrás y entonces el golpe lo he hecho como muy pronto y menos mal que no me la ha tirado fuera porque se acostumbra tirármela fuera menos mal que hemos llegado pero me he quedado muy muy parado muy muy parado bien buenísima y buenísima lo que hay que hacer tío esos golpes esos saques esos y ese primer golpe habría que ganarlo tío no 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 suba no suba me ha acojonado me ha acojonado tenía que haber subido a lo mejor no lo sé me ha acojonado buenísima bien si no la ponemos en la línea Jokovic la pilla ejemplo buenísima vamos pero si en la parte de iguales creo que lo suyo es sacarle abierto más que a la T y en la parte de la ventaja sacarle a la T todo el rato porque es donde más probabilidad tengo de de hacerlo un ex la verdad creo yo uff eso ha sido una cagada Jokovic por tu parte pero cuidado que se recupera muy bien bien muy bien muy bien hemos resistido y lo hemos ganado al final con un paralelo tío cortadito porque subes angulito globito y lo tenemos raro que suba pero lo he visto y he hecho el cortado así un poquito intentando buscar que se le quedara abajo y bueno aquí el globo asegurando más que nada por eso he jugado el el cruzado en globo como hay un poquito más de pista ahí buenísima claro ahí es como que creo que es un golpe potente tío buenísima y ahora se viene el golpe potente perfecto y bastante profundo además 19 golpes en el último puntito y vamos a ello bien vale hay un poquito se notaba algo raro pero bueno vamos a ello nueve minutos no está mal vamos a por el segundo set esto de momento está bastante bien encaminado la verdad dejada dejada y yo no sé por qué va a llegar mira como lo celebra tío me cago me cago en todo porque creo que hay un poquito de latencia de audio me voy a cagar en todo tío creo que se me ha bugueado el programa bueno no sé en fin vamos a ello tío qué coraje coño de repente pero bueno lo puedo jugar igual vamos a a recuperar este 30-0 tío y creía que era ace me cago en todo que creía que era ace bien vamos a hacer un saque de estos que hace Carlitos de vez en cuando que es como super cruzado y pues toma pues esa es la cara que se me queda cago en Panini colega la verdad es que es un poquito molesto el agua buenísima buenísima venga tenemos que recuperarlo en 3 juegos seguidos y ya está vamos a ello muy bien muy bien me la he jugado con el paralelo pero ha salido bien he tenido tiempo suficiente como para cargar la máxima potencia vale haber cruzado no seguimos hay que hacerle la dejada pues buenísima buenísima a ver quería que tenía bien el golpe además no suele bolear bien estaba cubriendo bastante el paralelo a lo mejor un golpe preciso era el que tendría que haber intentado meter en vez de fuerte pero lo ha hecho lo ha hecho muy bien o sea no hay no hay más no hay más muy buena muy buena muy buena venga dos bolitas vamos corre corre muy lento muy buena por un momento iba a ser una dejada por un momento iba a ser una dejada pero dicho no que va a llegar el colega este bueno no voy a ver la repetición de este punto vámonos buena muy buena y muy buena sí señor la bola iba francamente baja y ha sido casi bote pronto no vamos a ver tampoco la repe pero uff a ver cortita un poco la bola esa ha sido una cagada claro y lo celebra ¿sabes? y lo celebra es que me cago en todo tío es que qué suerte ha tenido me cago en panini hemos llegado de refilón pero tío es que van dos redes ¿sabes? además lo celebra ¿sabes? da en la red hemos puesto la cara justito ¿no? de la de la raqueta pero es que no he podido hacer lo mejor he intentado un liftado lo mejor un globo pero el globo es que se me iba a ir iba muy muy forzado mucho es que el globo haya entrado tío iba en buena dirección de hecho podría joder colega mira Jokovic bien a ver me está sirviendo el el sacarle así abierto hombre no está mal no ha pillado contra pie y me ha pillado ahí bien vale pues ojo cuidado de nuevo bien joder me asusto tío cada vez que saco porque como me puede hacer un un saco un resto de estos directos uy que malo vale le damos bien ahí el ángulo buenísima buenísima y que corra venga ay que poquito me ha faltado qué lástima que no haya podido meter un buen paralelo ahí a la línea estaba clara y esa profunda es mortal lo he hecho muy bien o sea ese último golpe me refiero pues nada hemos recuperado y para romper por cierto se ha recuperado el el sonido que estaba bugueado por un por un momento pero se ha recuperado así que creo que que no lo voy a editar bien 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 buenísima 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 tío buenísima mira el pelo ya me está poniendo en aprietos demasiado y la rotura esa que me hizo era clara ese golpe y ese casi que también tío pero bueno tenía que cubrir tenía que irme un poco a cubrir el paralelo venga vamos 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 esa profunda sí señor y ahora la dejadita y ahora no llego bueno 30 igual lo está haciendo muy bien me paso un poco de cubrir la zona creo yo joder joder bien buena vamos y ahí lo tenemos sí señor bueno desprendecía su oportunidad la verdad punto de partido vámonos que nos vamos qué bien qué buena qué buena qué buena no, no brutal 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 este tornito está siendo brutal no, ya aquí es cuando me revento ahí ya ok continuamos final contra quién por favor que sea contra Nadal tío debería vamos a ello vamos vamos contra Nadal ahí está nivel 20 contra golpe experto en llegada monstruo defensivo ranking temporada 2 y ranking 2 hemos conseguido ganar a Djokovic en la semifinal de de Roland Garros hemos podido vengarnos qué bien estoy pensando me imagino que en la miniatura no pondría a Nadal pondré de nuevo a Djokovic vamos a ello ahora tenemos que se veía el partido importante y ahora como decía tenemos que vengarnos porque ahora tengo puesto la X esta antes no la tenía puesta ¿no? de verdad antes no la tenía puesta ¿no? o sí la X de que la bola cae aquí la tenía yo puesta o no la tenía yo puesta no la no sé si quitarla uy qué cagada uy qué cagada venga Pablo céntrate no empecemos mal bueno espérate que empiezo fatal bien venga buenísima profunda bien 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 va a llegar y yo también venga 15 iguales vamos con los Ace claro el problema es que se defiende muy bien yo también pasamos de la defensa al ataque venga va 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 vamos 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 eh 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 llega no coraje loco no era tan complicado globo creo yo ¿no? pero bueno buenísimo vale primero juego ganado player 1 mene un juego a 0 puf bueno no he llegado por poco al final eh venga vamos 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 bien bien ese golpe es muy bueno el revés me funciona muy bien va venga defendiendo y angulando y ahora profunda perfecto estaba metido un poquito en pista lo iba a profundizar muchísimo bien ha apretado muy bien y yo es un bastante entre comillas bastante injusto tío que que volea bien el colega tú luego tú pillas a nadal y es una auténtica patata bien ese golpe hay que mejorarlo venga ah que mal bueno lo ha hecho bien lo ha hecho bien buena venga va 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 buenísima ay me ha dado miedo invertirme bueno a su derecha y lo gana pues lo ha ganado bien pues lo ha ganado bien calma eh no se nos puede ir el torneo ya que si ahí me movía un poquito más hacia la derecha me la tiraba cruzada o sea me está faltando profundidad y ángulo ahora mismo y a nadal en cambio no le está faltando nada tío bueno la dejada que acabo de hacer ahí tío ha sido de locos mira 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 ajo eh ha estirado un poquito de la pierna la dejada que he hecho yo ahí ha sido de locos es que el ángulo que me ha metido de donde la ha colocado pedazo de golpe y bueno aquí nadal no lo ha aprovechado aún así de todas formas yo creo que se le había quedado bastante baja la pelota y le ha querido dar fuerte lo más fuerte posible y la única jugada era cruzado si jugaba paralelo la red estaba demasiado alta como para darle fuerte tendría que darle mucho topas pain bien venga venga dirigiendo la bola un poco bien que corra un poquito más que siga corriendo porque llega yo como ya ahí no habría llegado y perfecto lo hemos fundido debería estar bueno no no está está en amarillo pero está bien mi colega lo del cansancio es un timo gente no se nota casi nada tanto en este como en el top spin 3 buenísima me cago en todo bien buen punto buen punto nada venga va bien el ángulo y bien si señor vale momento para romper a Nadale además es importante porque así empiezo sacando yo en el otro me vendría fenómeno cuando ha hecho el golpe lo he notado raro tío he notado raro y parecía que se le iba y se le ha ido bien y muy buena venga seguimos seguimos uuuh doble falta tío después del punto ese tan bueno por cierto os recuerdo que tenéis una una list como como decirlo como un índice ahí en en la descripción vale de hecho en la barrita de youtube de esta de adelantar el vídeo y todo el rollo ahí se ve el índice lo digo porque es bastante interesante mmm que cagada loco y esto también ha sido un poco cagada abre el contrapié buenísimo el ángulo mejor imposible ahí venga dos bolitas vamos a subir bueno hemos llegado pero ya la siguiente no es que las subidas ya sabéis desde el capítulo anterior las subidas es que no se me dan muy bien nada dejada tío iba a ser un cortado y luego he dicho venga va la dejada venga hay que ganarlo hay que ganarlo hay que ganarlo buena vamos bien buenísima la línea tú loco punto de set venga profunda intentado porque estaba muy metido y ahora el contrapié típico y me lo ha metido ahí muy bien que lástima tío venga se sigue intentando es bastante importante ganar esa es venga otra bolita de set van cuatro ¿no? bien buena vamos uff que buena nadal vamos que no lo he aprovechado ni yo tampoco mucho bien por cansancio ya por maldito cansancio tronco porque vamos 3-1 3-1 loco venga lo hemos conseguido y lo mejor es que ahora sacamos nosotros a ver el mejor punto de del set cuál ha sido el mejor punto del set ese paralelo que bien yo no me llevo nunca ningún punto tío venga vamos a ello estamos preparados bien venga buenísima 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 ay que pena en que poquito vale bien bien también depende como nos venga la bola ahora es el momento ay 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 que lástima se ha defendido super bien y ahí no llegamos se ha defendido muy bien el mamón se ha defendido increíblemente bien venga 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 vamos buena vamos menos mal menos mal menos mal que se le ha ido llega a dar en la línea y me hago yo solo un contrapié vamos buenísima venga no pasa nada ¿quién hay el ángulo? bien bien ahí el ángulo 1 a 0 a romperle y a ganar el saque venga que dice el loco vámonos golpe un poco patata por un momento por un momento iba a jugar el último golpe cruzado por un momento porque yo que sé quería que Nadal iba a cubrir el paralelo pero bueno bien 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 lo hemos defendido bien ahí se ha notado que Nadal es malo en red porque vamos venga buen primer puntito ojo que está muy dentro estás muy dentro Browstone y cortita mira que bonita mira que bonita que bien ha salido que arte que arte vamos a verlo mientras bebo un poquito borrach mira mira que dejadita bueno dejadita angulada y suave para que no tenga mucha profundidad porque si tú la angulas y le das profundidad Nadal es capaz de llegar venga vamos uy 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 va 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 mejoramos los golpes está más cansado ahí está el último muchísimo mejor a ver tengo menos precisión venga me la juego buenísimo toma precisión gente cada vez menos tengo menos precisión toma precisión vaya maldito ángulo que he sacado ahí aquí Nadal la ha boleado ¿no? y luego donde la he puesto venga eh hay que bien 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 ay que pena uff le había dado a bueno al final ha sido una patata le había dado a invertirme buena no me digas que llegas colega no espérate mira 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 que profundidad eso es se alegra y normal es muy importante el punto bueno tampoco tan 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 increíblemente importante pero ay tío por un poquito se me están yendo hacia arriba bien y bien el ángulo vámonos 40-15 recuerdos de Vietnam no lo sé pero con dos cojones vale 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 me da igual las finales se ganan venga vamos y subiendo y subiendo he tenido suerte de que me la pusiera ahí y pudiera abrir todo el ángulo la verdad también te digo 3-1-3-0 he pasado la mano un poquito por la cara tampoco tanto tampoco tanto pero bien este golpe fue un poquito un poquito extraño pero bien tío ahí lo hemos ganado y bueno creo que hay un poquito de delay creo que hay un poquito de delay por desgracia en cuanto al sonido espero que no os haya molestado mucho estadística las podemos ver pero bueno ahí están sin más volvemos al menú del torneo y lo dejamos aquí una hora 40 locura máxima locura máxima eres el campeón de Roland Garros 2022 vamos vámonos enhorabuena volver al menú de carrera sí señor el cuadro por si alguien tiene curiosidad pues ahí lo vemos Nadal ha ganado a Wu a Fra quién era el nota este tío el Luis Julio Colombia increíble Nadal Rodic Rodic Federer qué pena que no hemos tenido ahí un Nadal Federer pero bueno Davidenco y bueno pues esta peña ok vámonos también vemos ahí los resultados y demás vamos a volver al menú de carrera el ranking está tal que así Nadal está segundo lo mantendrá entiendo que sí no entiendo que Nadal lo mantendrá claro ya pasa segundo porque me ganó en Madrid punto de la temporada 2000 vámonos y lo dejamos aquí gente ya sabéis dejad un buen like ha habido muy buenos puntos ha habido ha habido partidazo tío es que en esta dificultad no juega el máximo nivel Carlos Alcaraz campeón de Roland Garros gana dos partidos en sueño convierte en líder mundial de los ranking top spin y lo que tenemos que hacer nuestro objetivo final que además es completar el juego es ganar una competición internacional o lo que sea de Tennis World Final o la Copa Continental mi objetivo es ganar los dos pero sobre todo el ATP Finals o el el Tennis World Final el Tennis World Final es el ATP no entiendo le podemos dar aquí a jugar y aquí vemos bueno que el próximo torneo es Wimbledon que aquí es Dublín porque no tenía los derechos pero luego más adelante por ejemplo tenemos aquí el continental y más adelante tenemos por aquí el de ATP entiendo que esos son los torneos que hay que jugar así que Cincinnati mejor olvidarlo en fin espero que os haya gustado como siempre muchísimas gracias por verlo vemos un repasito de nuevo en el ranking donde Nadal está por arriba y y Jokov había perdido un poquito se han distanciado un pelín pero bueno muy pocos nosotros tenemos 13.000 puntos y es una locura en fin muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver ahhh 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 Gracias.